Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenos días a todos. Os saludamos con todo nuestro afecto, con todo nuestro amor y os deseamos todo lo mejor para este camino de cuaresma que iniciamos ya hace una semana. Fijaos, una de las cosas más importantes de la cuaresma es la conversión del corazón. Convertir el corazón de piedra en un corazón de carne. Y al hacer ese camino, al convertir el corazón en un corazón de carne, nos encontramos directamente con Dios. Nos topamos con lo mucho que nos quiere, nos encontramos con lo mucho que derrama su gratuidad sobre nosotros. Nos topamos con su infinita misericordia, con su voluntad de que entreguemos en sus manos toda nuestra vida. Y quizá ese es el núcleo fundamental de eso que llamamos conversión, que es volver a Dios, entregarle a Dios nuestra vida, darle todo lo que nos duele a Él, porque Él lo transformará en algo bueno. Él lo transformará en fuerza, que nos haga caminar y ascender en bondad, ascender en misericordia, ascender en amor. Nosotros recibimos ese gran regalo de poder convertir el corazón. Dios no cambia. Dios siempre es padre de amor y misericordia. Siempre es tierna madre. Y nosotros, por medio de la conversión, nos damos cuenta de que Dios es así. Y experimentamos una gran alegría. Y como experimentamos una gran alegría, se la contagiamos a los demás. Y lo mismo que hace Dios con nosotros, lo hacemos con los demás. Que es dar gratis, porque Él nos da gratis. Recordadlo y recordémoslo todos, siempre. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y esto es un motivo de felicidad absoluta. Pues ojalá podamos contagiar esta felicidad con todos los que nos rodean. Al convertir el corazón, nos damos cuenta de que Dios está ahí, amándonos y cubriéndonos con su misericordia. Que tengáis muy buen día y que todo vaya muy bien. Hasta pronto.